¿Listo? Entonces vamos Vamos en el mismo tema de conversión ¿Listo? ¿Listo? Que alguien le pido por interno a Daniel para que deje de decir eso, que se vuelva a reiniciar porque no le está funcionando la duda por favor Vamos con el tema de conversión de unidades, todavía de unidades ¿Listo? Entonces, les voy a explicar cómo era la evaluación que la mayoría, creo que Valeria muy poca gente tuvo bien ese punto Valeria fue una de las que lo tuvo bien, no me acuerdo quién más Entonces vamos a revisar En la evaluación, a ustedes les salía esto ¿Cierto? Regálame tu punto Valeria, que tú lo hiciste por ahí Yo Regálame tu ejercicio, el primero Si me haces el favor De tu evaluación ¿Cuál era el A? Que a la mayoría, lo único que cambia fue peras por manzana Le voy a hacer el A a todos Por favor, Valeria Profe, mañana resolvemos la La tarea ¿Qué punto era? No, la tarea usted la tiene que traer hecha O sea, traer hecha para mañana No, a las 5 de la tarde la tiene que subir El punto número 1, Valeria La conversión de 9,03 metros a kilómetros ¿Cero coma qué? No, 9,03 ¿9,03 así? ¿Metros? Sí, profe Lo tenía que convertir Convertir A kilómetros A kilómetros A kilómetros Ya aquí fuiste uno de los damnificados Ya escucho ¿Ya me escuchaste? Sí, ya Tú que fuiste uno de los damnificados En esta evaluación Por eso perdiste física ¿Me puedes decir, por favor ¿Cuál es la regla de 3 Que yo debo utilizar Para convertir de metros a kilómetros? Eh, la tabla La equivalencia, sí En la tabla ¿Cuál era? En la tabla Eh, ya miro Porfa, revisa Es que la tabla ya la perdí Pero bueno Ya la voy a volver a reenviar Ya la voy a volver a reenviar No, pues si no estoy mal Son mil metros Igual a un kilómetro Vamos a reenviar esas tablas Listo Al grupo de octavo Listo Ya están reenviadas Daniel Deja hablar a Daniel Chariz ¿Cuál sería? Según Según la tabla Es un kilómetro ¿Un kilómetro Que vale cuántos metros? A mil A mil Muy bien A mil Daniel ¿Me puedes decir Dónde iría 9,03 Debajo de ¿De un kilómetro O debajo de mil? Metros Repítemelo por favor Eh, profe Allí se no es como Cero Tres metros ¿Debajo de quién? Del metro, ¿no? Entonces iría debajo Debajo de mil O debajo de mil Debajo de mil Muy bien Aquí yo le puedo colocar Un signo de interrogación Coloquemosle más bien Un signo de interrogación Para que se llama Check Entonces como lo dijo Daniel Aquí va a 0,3 metros Está muy lento Excelente Bien Entonces ¿Cómo sería Para hallar el resultado? ¿Cómo sería La regla de tres? Eh, Juliana ¿Cómo multiplico? Juliana Gil ¿Cómo multiplicaría? Juliana Porque la mayoría Tuvo este mal Muy pocas personas Tuvieron este ejercicio bien ¿Ros de pollo? Juliana No, estoy esperando Juliana Juliana, dime ¿Cómo multiplicó? Ah, ese Ese creo que yo lo tuve Juliana Estoy esperando Creo que Juliana no está Eh ¿Uno por mi? No, señorita Se multiplica en X ¿Un kilómetro por cuánto? ¿Un kilómetro por Un X? No En X Juliana ¿Por cuánto? ¿Un kilómetro por 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 cuánto? estoy esperando Juliana por un metro un kilómetro no en X Juliana en X en X en X profe puede quitar ese anuncio de ahí en X en X en X Juliana porfa un kilómetro por cual multiplica este número con este número entonces un kilómetro por qué ¿por cuánto? ¿cuál es un kilómetro por qué estoy esperando por 9203 ¿cuál es un kilómetro? ¿cuál es un kilómetro por qué pero el momento de un segundo le dio una cosa a la propia guisa qué pena con ustedes dónde está el 26 el 26 espérame un segundito mira señora aguilar yo creo que se está confundiendo es en el trabajo lo que yo sí le habilité plazo y le di más plazo fue en en la actividad número 3 que efectivamente yo le di más plazo hasta las 8 de la noche como usted lo puede visualizar en el mensaje que me envió la abuelita porque creo que había una muchacha que le estaba colaborando y yo le colaboré lo que más pude y en el primero en el primero si no me lo enviaron para nada en el primero si no hubo porque el primero es de la fecha de 26 de febrero y el segundo si usted lo puede ver es de marzo entonces son dos trabajos completamente diferentes en donde creo que usted está confundido en el trabajo cuál es el trabajo el que yo le estoy diciendo que no me entrego fue el primero el que usted me dijo que le dieron plazo fue en el último es el tercer que dice cuestionario de la evaluación trimestral ahora sí Juliana muchas gracias por decirme tienes toda la razón es 9,03 metros y abajo que va mil metros me pueden decir por favor que era lo que se eliminaba ahí si son tan amables metros y yo les decía a ustedes normalmente cuando nosotros hicimos esta actividad de cuestionario normalmente lo que pasaba era una multiplicación yo les decía dividan dividan lo que les tocaba hacer era dividir en este caso les tocaba dividir qué quién me decía quién me dice que les tocaba dividir 9,03 dividir entre cuánto quién me dice 100 entre 100 sí, sí, no, 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 no entre entre mil entre mil profe, entonces lo tengo bien pero lo puse mal sí por eso es que yo me di cuenta listo entre mil entre mil pero tú sí supiste cómo era en este caso básicamente es correr la coma cuántas veces después del nueve tres veces, ¿no? si ustedes tienen sin necesidad de utilizar la calculadora si ustedes tienen van a correr la coma una vez aquí agregan un cero, ¿cierto? corren la coma dos veces agregan otro cero y en este caso corren la coma tres veces y agregan otro cero básicamente cuando ustedes hacen la conversión les quedaba cómo quién me dice 9,0 qué cómo les quedaba jóvenes 9.3 dividido entre mil ¿cuántos cómo les quedaban? cero coma qué cero coma cero novecientos tres novecientos tres kilómetros o metros kilómetros kilómetros y ese así era el punto número uno ¿saben que no era tan complejo? Sergio regálame tu ejercicio ¿cómo era? a ver para que todos entendamos ¿cómo era tu ejercicio? es prácticamente lo mismo pero ¿cómo era? regálamelo por favor en el punto número uno ¿cómo era tu ejercicio? uy pero me extraen un momentico o sea no luce en el cuaderno ¿dónde lo visual? es que yo es que yo por decir casi todos los trabajos que tengo contigo lo hago en Ogasblo ay cuando estemos acá pues pero es que es que para que no me quede amontonado o alguien que me diga un ejercicio que sea diferente a este por favor que alguien me diga un ejercicio diferente a este por favor de la evaluación cualquiera que no sea este que tenía Valeria por favor que me deja de un ejercicio por favor es Daniel ¿cuál era tu? o Johan o profe yo no lo tengo pues el primer punto es igual a ese profe o sea que a ti te tocó la misma Valeria ¿cómo así que no lo tengo Daniel? no te entiendo ¿tú no hiciste el primer ejercicio? yo sí lo hice pero olvídelo profe dime el enunciado que alguien me diga un enunciado profe yo tengo 90 metros a kilómetros 90 o 900 90 90 metros a kilómetros gracias a kilómetros gracias Alejandra muchas gracias por decir listo este Sara ¿me puedes decir cuál es la equivalencia? Sara hay alguien que no está dos personas que no están ¿ok? ¿y quién más? no profe yo aquí estoy está aquí pero ¿quién me falta? Taxco profe porque el team falta Taxco falta Taxco ¿quiénes la médica? ¿y quién más? creo que falta Charit creo que falta Charit si está ¿dónde? no la veo Charit ala no mentira pero Charit creo que se salió faltaría solo Taxco este Sara regálame la equivalencia por favor profe ya encontré profe me metí a la evaluación aquí ya están los ejercicios listo ahorita me regalas el tuyo Sara la equivalencia ¿cuál sería? Sara Sara ¿sara? Sara Sara ¿sara? 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 Le van a poner un 5 si responde. Se van a van a dar definitivos. Tania, contéstame cuál es la equivalencia, por favor. Que Sara se perdió. Contéstame, por favor, la equivalencia. Por favor. Aquí ya me contestaron. No, un metro no. Un metro no. Un kilómetro, Tania. Un kilómetro, la misma que hicimos ahorita. Un kilómetro equivale a mil metros. A mil metros. Esa es la equivalencia. ¿Cuántos metros? ¿Cuántos kilómetros? Equivalen en 90 metros. ¿En dónde coloco los 90? ¿Debajo de un kilómetro o debajo de mil? ¿Qué me dicen? ¿Debajo de un kilómetro o debajo de mil? Por favor, díganme. Los 90. Debajo de mil. Muy bien, Tania. Debajo de mil. Hacemos la regla de tres. Acordémonos que multiplicamos cruzado. Y quedaría como un kilómetro multiplicado por cuánto? ¿Por cuánto? Por 90, ¿no? ¿Dividido entre cuántos? Entre. Entre mil. ¿Y qué se eliminarían? Los metros. O sea, los metros. Muy bien. ¿Y qué me queda para dividir? Kilómetro. ¿Qué me queda para dividir? Los kilómetros. Muy bien. Me queda para dividir los kilómetros. Se eliminan los metros, como lo acabo de decir, Sergio. Y me queda para dividir los kilómetros. O sea, sería 90 dividido entre mil. 90 dividido entre mil. 90 dividido entre mil. Listo. Corro la coma, ¿cierto? Entonces coloco el 90. Corro la coma una vez. Corro la coma dos veces. ¿Cierto? ¿Cuántas veces tengo que correr la coma? 90. Cuando yo hablo de correr la coma, muchachos, significa, acordémonos, que eso lo vimos en matemáticas. Si yo tengo tres ceros, ¿cuántas veces tengo que correr la coma? Tres veces, ¿no? Corro la coma una vez. ¿Cierto? Corro la coma dos veces. Aquí coloco cero. ¿Cierto? Y corro la coma tres veces. ¿Cierto? Una. Dos. Y tres. ¿Cierto? Entonces aquí colocaría un cero. Y una coma. ¿Qué pasa con ese cero detrás del nueve? ¿Quién me dice? Se quema. Se quita. Se quita. Muy bien. O sea que me quedaría cero coma cero cero nueve. Y esa era la respuesta. ¿Alguien no entendió cómo era ese primer punto? ¿O ya quedó súper claro? Profe, ¿puede hacer otro para aclarar? Dime, dime tu ejercicio, Sergio. ¿Cómo era tu ejercicio? Mi primer ejercicio es ese mismo. ¿Otra persona que tenga otro ejercicio? Que sea, no sea cero. Espero que no te puedo decir el segundo o algo así. No, para que sea ese mismo. Ese era el más difícil. Volvamos al segundo. Dime tú el de pasar de kilómetros por hora a eso. Dime ese. ¿De pasar de kilómetros a horas? De metros de decímetro o algo a metros sobre segundos. Algo así. No me acuerdo cómo era. Profe, pues mi segundo punto dice la conversión de 23,45 hectómetros, creo, a minutos. ¿Conversión de 35 qué? 23,45 hectómetros. Hectómetros por minuto. La chila de M, eso, esos son hectómetros, ¿cierto? Sí. Ah, ok, ok. A minutos, eso. No, hectómetros sobre minutos. Pasarlos a metros sobre segundos, si no estoy mal. Eso, exactamente. Conversión de hectómetros sobre minutos a metros sobre segundos. La próxima clase vamos a hacer una actividad de eso. De esto. Porque ustedes deben saber muy bien sistemas de conversión. Le van a servir para todo. Para física, para química, para todo. ¿Listo? Hasta para la vida diaria. ¿Listo? Muy bien. Entonces, lo primero que yo hago es colocar la unidad en forma de fracción. ¿Cierto? Entonces voy a colocar así. 23,45. Aquí coloco HM y aquí coloco, en este caso son minutos, ¿no? Aquí es mil. Y aquí dice que coloqueis con cinco y es una S. ¿Listo? Y aquí coloco mil. Listo. Primero que todo, ¿quién me dice, por favor, cómo paso hectómetros a minutos? Hectómetros, perdón, a metros. ¿Cuál sería la equivalencia? ¿Qué coloco arriba y qué coloco abajo? Para pasar... En la tabla. La octava. Entonces, en este caso, ¿para pasar cuál sería la equivalencia? De hectómetros a metros. Ya estoy mirando. ¿Cien metros? ¿Cien metros equivalen a qué? Eh, 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 un hectómetro. ¿Un hectómetro? Entonces coloco los 100, ¿acá o abajo? O sea... Eh, ¿cómo...? No, arriba. Arriba, arriba. Arriba, arriba, porque están los hectómetros arriba. Exactamente. Y entonces, ¿un hectómetro iría abajo o no? Sí. ¿Cuál es el propósito de que vaya abajo? ¿Quién me dice? Que se pueda que... Que se pueda... No, claro. Creo que hacer una operación. Ectómetros, este hectómetro se tiene que eliminar con este hectómetro. ¿Qué hubiera pasado si yo lo hubiera puesto al revés? Si yo hubiera puesto un hectómetro arriba. Ah, claro. No se hubiera podido eliminar. No se hubiera podido eliminar. Porque para que se eliminen, tienen que estar uno arriba y el otro arriba. Parejos. No, no es parejos. Eso se llama equivalencia. En este caso, para que se pueda simplificar en una fracción, debe estar uno arriba y otro abajo. Uno arriba y el otro abajo. Si usted lo coloca así, usted no puede eliminar, usted no puede eliminar acá hectómetros con hectómetros. No lo podría hacer. Matemáticamente, usted no puede eliminar este hectómetro que está acá con este hectómetro que está acá. Porque los dos estarían arriba. No se puede. Entonces, por ese motivo, por ese motivo, usted tiene que colocar hectómetros abajo para que se pueda eliminar el de arriba. ¿Qué hace Jessica? Espira, espira. ¿Es Elena? No, es Sebastián. Sebastián. Hola, Sebastián. ¿Cómo estás? Bien. Los carros de huevos de la ciudad están chiquititos. Bueno, muchachos. Entonces, aquí sería un hectómetro, perdón, un cien, un hectómetro equivale a cien metros. ¿Listo? Listo, muchachos. Seguimos así. Entonces, se eliminarían, se eliminarían hectómetros con hectómetros. Muchachos, continuamos la próxima clase. La próxima clase voy a terminar de hacer este ejemplo y voy a hacer una actividad sobre este tema para que quede súper clasico. ¿Cómo así, pero que ya es la única? No, faltan... Bueno, profe, muchas gracias. Dios mío. Profe, ¿y tú envías el boletín por el correo, sí? Sí, yo envío de todas maneras. Ahorita yo ya envié la reunión. Igual ahorita va de reunión, sobre todo para aclararlo de la parte de alternancia, para aclarar todas las pautas de los que están virtuales, etcétera, 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 etcétera. ¿Y lo envías por orden de lista? Sí, la reunión... ¿Por qué lo envías de abajo para arriba? Con sus papás, por favor, con sus papás para tener todo y que todas las dudas que tengan me las hagan saber. ¿Listo? Bueno, profe, pero a profe, profe, una pregunta. Se reenvió el link de la reunión de padres de familia que comienza ahorita la 1. ¿Listo? Ok, profe. Bueno, jóvenes, muchas gracias. Continuamos esta parte de conversiones de hoy en el 8 de día. Chao, Sebastián. Estés muy bien. Nos vemos. Nos vemos. Chao, profe. Chao, jóvenes. Que Sebastián le manda a decir que chao, profe. Que saludes. Que salen. Que salen. Bien.